Bienvenido de nuevo a otra demostración de PhotoFinish, la aplicación definitiva de cronometraje deportivo. Hoy aprenderás a medir un sprint de 30 metros con varios atletas de forma totalmente automática, perfecto para el entrenamiento de fútbol. Para un análisis de rendimiento detallado, también se toman tiempos intermedios en 10 y 20 metros con otros teléfonos. Para esto, necesitamos conectar cuatro teléfonos, un teléfono para la salida, dos para las líneas de 10 y 20 metros y uno para la línea de meta a los 30 metros. Crearemos la sesión en nuestro teléfono de inicio táctil. Elige modo multi para permitir que los otros dispositivos se conecten. En los otros dispositivos, presiona unirse. Puedes ver tus dispositivos conectados con éxito en la barra inferior del dispositivo anfitrión. Selecciona el modo serie y establece el modo de inicio a tocar. En este modo de inicio, el cronómetro se inicia cuando el pulgar del atleta deja de tocar la pantalla. Esto permite cronometrar la carrera con precisión sin tiempos de reacción. A continuación, tenemos que establecer el número de detecciones por carrera a tres, porque tenemos tres detecciones en total. Estableceremos el número de series a dos y la pausa entre series a cinco minutos. La pausa entre series comenzará después de cada serie. Luego, agregamos nuestros dos atletas. Observa que puedes agregar un atleta varias veces en el modo serie con este selector de número. Para este entrenamiento, cada atleta corre solo una vez por serie, así que lo dejamos en uno. Como queremos que los atletas corran uno tras otro directamente, establecemos la pausa individual del atleta en cero. Ahora estás listo para iniciar la sesión. Vamos a agregar algo de información a la sesión para que más tarde recordemos cuál era el ejercicio. Ahora tenemos que configurar todos nuestros teléfonos en sus posiciones en la pista. El teléfono que se usa para la salida tocar se coloca en la línea de salida. El teléfono que toma el primer tiempo intermedio se coloca en la línea de 10 metros. El teléfono que toma el segundo tiempo intermedio se coloca en la línea de 20 metros. El teléfono que toma el tiempo final se coloca a los 30 metros. Para una explicación detallada sobre cómo alinear correctamente tu cámara con la línea de salida o meta, echa un vistazo a nuestro video de alineación de cámara. Ahora estamos listos para el entrenamiento. Después de que un atleta cruza la línea de meta, el siguiente atleta es anunciado inmediatamente y puede comenzar su carrera. Después de que el segundo atleta termina su carrera, se anuncia el descanso entre series. Photo Finish proporciona señales de audio para el descanso restante, para que los atletas puedan usar su tiempo para recuperarse. La siguiente serie comienza con el primer atleta. Esto concluye nuestro tutorial para el sprint de 30 metros con tiempos intermedios. También recomendamos ver los otros videos tutoriales para comprender mejor la aplicación. Te deseamos un viaje de entrenamiento productivo.